Bueno, ahora estamos experimentando una leve baja en cuanto al porcentaje de ocupación, teniendo en cuenta que en los primeros meses y hasta el mes pasado, en esta pandemia habíamos empezado a crecer el porcentaje histórico de un 40-45% hasta llegar casi a un 90%. Bueno, ahora estamos experimentando como un veranito, por llamarlo así, estamos en un 70% de ocupación, pero bueno, eso creemos que lamentablemente si es que no seguimos teniendo en cuenta los cuidados personales que debemos tener de forma individual y también como sociedad, eso creo que no es sostenible en el tiempo, digamos, todavía estamos en una fase crítica de la pandemia, por lo tanto creemos que este porcentaje actual es un porcentaje solamente transitorio, hay que ver cómo va evolucionando, sobre todo con la apertura que el gobierno, tanto nacional como provincial, sigue avanzando, por lo tanto si es que la sociedad no toma conciencia e individualmente no seguimos tomando conciencia de que tenemos que mantener los cuidados personales, individuales, usar el barbijo, la limpieza de manos, creo que eso lamentablemente no va a ser sostenido en el tiempo y podemos volver a fases críticas como ya hemos vivido meses pasados. No, no, indudablemente no solamente como responsable de una institución de salud, sino también como directivo de la entidad que agrupa todos los sanatorios, hemos vivido tiempo, estamos viviendo tiempos de enorme preocupación, de enorme ansiedad personal y grupal, con muchos casos de, como vos decías, de personal, no solamente no profesional, sino también profesional médico que al principio veían quizás lejana la posibilidad de contagiarse y después ya se ha hecho algo muy cercano, incluso en todos los sanatorios, no hay sanatorio que no haya tenido casos de personal, como te decía, no solamente de enfermería técnico, sino también médicos contagiados, y eso lamentablemente, como siempre lo hemos dicho, no es fácil reemplazar, menos en Santiago del Estero, donde tenemos una gran carencia de personal sanitario en los dos ámbitos. Por lo tanto, eso ha generado que tanto la parte pública como también la parte privada, lamentablemente haya tenido que ir limitando su capacidad de atención en cuanto a horarios y en cuanto a la capacidad, digamos, de poder dar un mejor servicio por esa limitación que tenemos del personal. Pero ha afectado mucho, sobre todo porque en muchos casos, lamentablemente, hemos tenido que lamentar fallecimientos, y eso ha sido muy doloroso para todo el sector. Obviamente, a pesar de eso, nuestro personal se ha contagiado. Hemos tratado de dar todos los mecanismos y las ayudas para que este personal se recupere. Creo que todos los sanatorios de Santiago han hecho lo mismo. Todos entendemos, ya como directivo de Aclice, de que el personal que trabaja con nosotros es lo más importante que tenemos, porque es un personal altamente calificado, y no es fácil formarlo, por lo tanto, lo cuidamos en forma muy importante. Pero bueno, todos estamos inmersos en este desafío de poder superar la crisis y en este trabajo creo que estamos en un aprendizaje día a día. Así que esperemos que podamos salir todos de la mejor manera posible. Gracias por ver el video.